Bienvenidos al tercer bloque de AlfilTV. Llegó el momento de meternos de lleno en la interna de Juntos por el Cambio. Como les digo, siempre lo mejor, el postre del programa se come el final. Y hemos invitado al presidente del bloque de legisladores de Juntos por el Cambio, Orlando Ardú, para hablar de todos estos temas que realmente nos tienen intrigados, cómo va a ir evolucionando la interna radical, la relación entre Rodrigo de Loredo y Luis Juez, y bueno, todos estos elementos que entran a conjugar. En la previa del Mundial se acaba el año, no hay definiciones todavía, y bueno, siguen las incertidumbres. Orlando, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias siempre por la invitación. No, es un placer charlar con vos. Muy bien, bueno. Mañana, sábado, tienen un acto muy importante, preanunciado, ya con folclore radical, por uno de los precandidatos a gobernador, barra intendente, Rodrigo de Loredo. ¿Va a ser un lanzamiento? ¿No lo será? ¿Cuál es tu análisis de esta jugada, Rodrigo? Lo más importante es que estamos dentro de lo que es el radicalismo y, por supuesto, dentro del espacio de Juntos por el Cambio, estamos con un proyecto netamente provincial. Lo que se va a definir ahora es la provincia. Y me parece que la decisión de Loredo de realizar un acto mañana con dirigentes no solo del radicalismo, sino también que ha invitado a dirigentes del espacio de Juntos por el Cambio... Sí, va a estar Luis juez en primera fila. Eso indica a que realmente nosotros, como radicales, tenemos alguna posibilidad de gobernar la provincia dentro siempre del espacio de Juntos por el Cambio y, en este caso, poder mostrar no solo la dirigencia nacional, que nos va a acompañar porque viene el senador Cornejo, el senador Lustó, viene Manes y, bueno, Tetás. La verdad que es un acompañamiento. Muchísimos intendentes del interior de la provincia de Córdoba del radicalismo. Esto hace a que seguramente vamos a unar fuerzas, más que todo, dentro de los radicales, y terminar un poco también, de a poco, con esta situación que tenemos a veces internas dentro del partido. Tenemos que terminar con los internismos del partido. Mirá que yo soy un dirigente del radicalismo que siempre, bueno, trato de ver que las cosas se pongan en su lugar. Pero yo pienso que siempre hay dirigentes del radicalismo que están más cerca o menos cerca de algún dirigente dentro del mismo partido. Ahora bien, eso es la misma democracia del partido. Pero hablemos de Rodrigo, principalmente, que sigue la expectativa. Rodrigo, la expectativa, Rodrigo, Rodrigo, la expectativa, Rodrigo... Porque, pero, ahorita, no desconocerás que ella está empezando a operar y salió de decir en las últimas horas, a través de declaraciones, filtraciones en los medios, de que Martín Chargior sostiene, en definitiva, que, juntos por el cambio, va a ir unido y que el pacto juez de Loredo se respeta a rajatabla. Es que es feo hablar de pacto, ¿no? Bueno, no es una palabra bien política, no me lo vamos a negar. No, 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 no hablemos de pacto para nada. Que Loredo, pero la intendencia, que esto lo hace como para ganar tiempo, ¿no? No, para nada, al contrario. Porque es necesario mantener la expectativa en política, Orlando. Mira, lo veo al peruanismo realmente muy nervioso y me parece que esta gestión, de la cual recién lo escuché al intendente de Río Cuarto, pero esta gestión es una gestión del silencio. Yo la verdad que tenemos la oportunidad y lo hemos demostrado en Marco Juárez y lo hemos demostrado en las elecciones de término medio, de la cual realmente hay una ola de Juntos por el Cambio muy importante y nosotros tratamos dentro del radicalismo con un candidato, como puede ser Rodrigo de Loredo, como lo fue en el 2021, sacó 54 puntos, igual que Luis Juez. Hicimos la campaña juntos, en ese momento hasta teníamos hasta rispideces, en algunos momentos hasta con los otros radicales. Por eso, me parece que en este momento hoy tenemos un candidato, el radicalismo está fortalecido, el candidato me gustaría, y en esto lo hablo particularmente, me gustaría que sea Rodrigo de Loredo a gobernador, me parece también importante, no desacredito para nada a Luis Juez, al contrario, tiene todo su derecho, está dentro del espacio, pero me parece que no es momento hoy de tener algún tipo de candidato ya premeditado o con las ansias de querer ser. Me parece que es importante que todos trabajemos, que los radicales, más que todo que somos mayoría, tenemos... Sí, pero están todos convencidos los radicales porque hay un grupo de intendentes, Miriam Prunotto, Benedetti, que siguen insistiendo... No, no, a ver, todos queremos... No, 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 a ver, todos... No, no, pongamos las cosas como son, Janina, porque me parece que es como que hay confusión. Bueno, entonces, a ver, yo no entendemos las confusiones mías, sino las confusiones son los movimientos que ustedes... Hay radicales que dicen que hablan con el perónimo. Acá hay que hablar con el perónimo, juega, nosotros no hablamos con el perónimo. Nosotros somos radicales de las cuales vamos a Juntos por el Cambio, nosotros nos fortalecemos, hay intendentes que quieren, Miriam Prunotto, Briner, el intendente Rossito, y un montón de intendentes más que aparte de querer la RERRE, quieren algún tipo, llamémosle, de protagonismo dentro de Juntos por el Cambio, quieren un candidato radical, Rodrigo Rodríguez, un candidato radical. Pero, insisto, no es en contra del juez, ni en contra de ningún otro candidato que puede llegar a ser el PRO, porque también el PRO tiene sus candidatos. Nosotros tenemos nuestro candidato que es Rodrigo de Loredo, nosotros nos parece que Rodrigo de Loredo es un candidato importante, es un candidato de la cual podemos ganar la provincia. ¿Y crees que el intendente tiene que ser orgánico en el caso de que no sea Rodrigo de Loredo el candidato a gobernador, que en definitiva termine este acuerdo de manera explícita ya? ¿Refrendado en la lista? A ver, yo soy de la idea de que esto no se puede definir, ni por encuestas, ni por acuerdos, ni por pactos, como decís vos. No, no, no. Por interna, entonces. Lo óptimo sería definir por una interna, es lo más saludable que hay, es lo mejor que nos puede pasar a Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio hoy, discúlpeme, pero es la Coca-Cola, es lo que avanza para poder tratar de ganar la provincia. Seguramente vamos a ganar la provincia, vamos a recuperar la intendencia también. Pero no hay ninguna duda, si no, no estarían como están, están muy nerviosos. ¿Crees que ahora sí intentar un acuerdo nacional con Juntos por el Cambio para Empiojar, después acá, no sigue siendo la carta amplia? Porque más que fue uno de los protagonistas, del protagonista de esos coqueteos. Lusto también se sentó en su mesa. Sí, pero... Vos también en un momento hablaste de este acuerdo con el gobernador. No, no, un acuerdo del gobernador que ha tenido... A ver, nosotros institucionalmente tenemos siempre relación como oposición con el oficialismo. Ahora, insisto, hoy por hoy, junto por el Cambio, tiene varios candidatos, y de los cuales el radicalismo, me parece que es importante detenerlo a Rodrigo de Loredo. Y me parece que no lo veo como un acuerdo, sí me parece bueno que sea con algún tipo de interna. Y esto para que no hace falta ni que se enoje juez, ni que se enoje algún otro candidato del PRO. Sí me parece que vamos por parte. Hoy tenemos que tener un candidato gobernador, va a ser un acto realmente muy importante el de mañana, vamos a participar del acto casi todos, le diría, los miembros del radicalismo. Me encantaría que tuvieran todos. ¿Mes que va? Ojalá, sí, por supuesto, ojalá que vaya. La verdad que no sé, porque... Sí, vamos a ver esa vez. Me imagino las decisiones de cada dirigente las toma cada uno. Yo no voy a opinar por vosotros. Recién dijo, si no escuché mal, aquel que habla con el peronismo es juez, ¿puede ser? ¿A qué se refería? Sí, porque siempre nos dicen que nosotros hablamos con el peronismo, que el radicalismo habla con el peronismo. ¿A qué? Acá me parece que el único que habla con el peronismo es juez. Bueno, está bien. Esto no quita a que tengamos nosotros, sigamos dentro del esquema de Juntos por el Cambio. Bueno, nosotros, insisto, hablar de cuestiones políticas con el peronismo es muy difícil. Sí, nosotros como oposición tenemos mucha diferencia con el peronismo. Y me parece que es el momento de que un radical encabece una candidatura a gobernador en la provincia de Córdoba. Y la verdad que en Rodrigo lo vemos claro. Si vamos a una interna, insisto, el que gana encabeza y el que pierde acompaña. ¿Es esto? A ver, me parece de que... Porque aparte, a los cordobeses hay que darle propuestas, a los cordobeses hay que hablarles de otra forma. No, 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 no bravuconeando ni tratando de ver a ver cómo van a terminar siendo uno u otro. La verdad que los candidatos en este momento es importante que sepamos que tenemos la posibilidad de cambiar la provincia de Córdoba. Ahora nos quedan poquitos minutos. Me gustaría preguntarle por qué Morales viene a Córdoba el lunes y hace un acto en la Casa Radical. ¿Es una contracumbre? Sí, Morales no participa mañana del acto porque no está en la Argentina. Es más, va a haber un video, creo, del presidente de nuestro partido. Y me parece bárbaro de que venga Morales el día martes y que los radicales también, este apoyo que tengamos a nivel nacional para nuestros dirigentes es muy bueno. No solo lo de Morales, también está Manes el miércoles. No solo viene Manes mañana, sino que viene el miércoles también a la universidad. Los vínculos entre Manes y Schiaretti, de lo que se habló mucho en algún momento. Y la verdad que a veces puede haber, a nivel nacional, insisto, puede haber algún tipo de acuerdo o más que todo de acuerdo, coincidencias en lo que está pensando el dirigente Manes y lo que puede llegar a pensar el gobernador de Córdoba a nivel nacional. Puede haber alguna coincidencia. Recién lo dijo Diana Mondino. Tienen coincidencias a nivel nacional, a lo mejor, las distintas fuerzas y opinan en forma distinta, ya sea no solo en la parte económica, sino también en la parte política. A ver, estamos hablando hoy de la provincia, estamos hablando hoy de un candidato radical, también lo tenemos a otros candidatos dentro junto por el cambio. A nivel nacional tenemos, por suerte, nuestro candidato también radical, que es Manes, precandidato a presidente. Eso a mí me enorgullece y yo como radical siempre tengo mi corazoncito radical y quiero que los candidatos sean radicales. Pero esto, a ver, siempre es una ambición que tenemos nosotros radicales. Bueno, muy bien, Orlando Ardú, muchísimas gracias por esta conversación, muy interesante como siempre el intercambio. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un gusto. Bueno, despedimos entonces al presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Legislatura, Orlando Ardú, quédense ahí, que se hace el recreo cultural a cargo de Edith Tordino. Gracias. 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 Gracias.